Mi gente, acabo de llegar a casita, acabo de llegar del estudio donde hicimos el vivo para TikTok, me informan por la cucaracha, que hicimos un pico de views, como que fuimos el show más visto, no lo puedo creer, muchísimo amor de su parte, realmente, gracias por el cariño, gracias por estar bancando el show, había en un momento 60.000 personas en vivo viendo el show, en total lo vieron 600 y pico mil de personas, 635.000 espectadores, ahora les dejo la capturita, pero estoy chocha, de verdad, no lo puedo creer, gracias por el amor, salió precioso todo, ustedes suban videos que yo reposteo todo. Así que nada, feliz, feliz y agradecida porque esto es un súper logro para mí, para todo el equipo, porque realmente es cuando uno se da cuenta que ya, no sé, que el equipo está consolidado, ¿viste? Cuando vos decís, tenemos tanto show encima y trabajamos de tanto tiempo juntos y juntas que ya sabemos cómo funciona el otro, ya cada uno hace muy bien lo suyo a tiempo, puntual, no sé, todo, todo, el show arrancó puntualísimo, hermoso, todo, todo salió bien, cada uno hizo excelentemente su trabajo. Así que feliz, feliz y agradecida con todo mi equipo que le meten tanto amor, tanto esfuerzo a este proyecto, que apuestan tanto, que sacrifican tanto, de verdad, estoy feliz y agradecida de que ustedes también lo puedan ver, lo puedan valorar del avance que hemos tenido todos y todas. Así que, chocha, chocha de verdad. Gracias.